Gracias por suscribirte. Loïc y Marie du Cruet y su pequeña Victoire en pijama a juego por Navidad. El hijo de la princesa Estefanía de Mónaco, Loïc du Cruet, compartió el 25 de diciembre una nueva foto con su esposa Marie y su hija Victoire, de 8 meses. El lunes 25 de diciembre, Loïc y Marie du Cruet compartieron sus felicitaciones navideñas con sus seguidores. El hijo de Estefanía de Mónaco posa con su mujer, su hija Victoire y Pancake, el perro de la familia. Feliz Navidad de parte de los cuatro, escribió la pareja en su cuenta de Instagram, junto a una foto. El código de vestimenta era un pijama de pan de quengibre, y toda la familia se sumó al acto para la foto, incluso el perro, que llevaba una pequeña bufanda con el mismo estampado. Su hija Victoire, de 8 meses, también tenía su propio body disfrazado. Loïc y Marie du Cruet comparten regularmente noticias de su hija, cuidando mucho de mantener su rostro oculto. El pasado noviembre, con motivo del Día de Acción de Gracias, la monegasca de 30 años compartió unas fotos de recuerdo de sus primeros pasos como madre. Este año, estoy muy agradecida por la familia que hemos podido formar y por todo el amor que nos rodea de nuestra familia y amigos. La pareja, que celebró cuatro años de matrimonio por todo lo alto el pasado mes de julio, llevaba tiempo expresando su deseo de ver crecer su familia. La feliz noticia de la llegada de su hija fue anunciada por el príncipe Alberto el pasado mes de abril. El hermano de Pauline du Cruet y Camille Gottlieb aún no ha presentado oficialmente a su hijo ante las cámaras. Por el momento, sigue cumpliendo sus compromisos como miembro de la familia real, ya sea en tándem con su esposa o en solitario. El miércoles 20 de diciembre, asistido por su hermana menor, se unió a su tío el príncipe Alberto y a la princesa Charlene de Mónaco en la distribución de regalos a los niños del Principado.